Transmitiendo desde el norte de Chicago, los mejores programas en vivo, la mejor variedad musical, y todo esto lo hacemos pensando en ti. Me gusta el reggaetó, me gusta todo lo que toca, me gusta el merengue, me gusta la salsa, toda la música que toca. Ya tú sabes, escucha esta omisora porque suena de to. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. I do security, I'm a carpet installer. The more people who get vaccinated, the sooner we'll be able to take our masks off. This is scientifically done. That'll mean our work comes back. You want to see your parents, your siblings. Get it done. I appreciate the union putting it together, I appreciate the union having our back. This is DLFM Online Radio Station Chicago Dimensión Latina FM. Baja nuestra aplicación a través de Google Play. Búscanos como Dímela FM. Búscanos en TV Radio. Como Dimensión Latina FM. Y visita nuestra página web dimelafm.com. Anuncia tu negocio en Dimensión Latina FM. Restaurantes, supermercados y muchos más. Tenemos paquetes super económicos al alcance de su bolsillo. Llámanos al nueve veinticinco ocho diecinueve veinticuatro sesenta y tres. Nueve veinticinco ocho diecinueve veinticuatro sesenta y tres. Y pregunte por Freddy. Anuncia de ya. ¿Qué esperas? Comienza a conducir tu propio show de radio en Dimensión Latina FM. Y sé parte de nuestra familia. Llámanos al nueve veinticinco ocho diecinueve veinticuatro sesenta y tres. Solo música buena. Chicago está bailando al ritmo de Monique y su cumbia vallenata. Su cumbia vallenata. Una agrupación de cumbia que te pondrá a bailar hasta que te canses. Con la voz inigualable de Monique, ex cantante de las musas del vallenato. Disponibles para cualquier tipo de eventos. Festivales, bodas, bautizos, cumpleaños y más. Llama y reserva tus fechas. Al nueve veinticinco ocho uno nueve dos cuatro seis tres. O al siete siete tres seis cero siete noventa y uno veintisiete. Monique y su cumbia vallenata. Únete a la familia de Dimensión Latina FM. Y comienza a conducir tu propio show de radio. ¿En serio? Eso sería maravilloso. No esperes más. Tenemos una súper promoción. Especialmente para ti. Llámanos al área nueve veinticinco ocho uno nueve dos cuatro seis tres. Y pregunta por Freddy. Dimensión Latina FM. Solo música buena. Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Reconocida por la tesorería del condado de Cook. Como mejor medio de comunicación de Chicago. Gracias por confiar en nosotros. Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Y ahora Dimensión Latina FM. Tu radio por internet presenta programación en vivo. Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live. Comenzamos. 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 Buenas noches. Estamos aquí en Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Bueno, pues el día de hoy o la tarde de hoy. Tenemos una invitada especial porque no solamente es hermosa, no solamente es actriz, también canta y canta muy bien. Es una salsera, una salsera, una salsera bien conocida por todos y bueno, es una de las estrellas de nuestra hermana República de Perú. La tenemos aquí esta noche como invitada especial y oigan que hizo tiempo para estar con nosotros el día de hoy porque la verdad es difícil conseguirla porque anda bien. Buenas noches, Gaby Zambrano, Gaby Zambrano, bienvenida aquí a Dimensión Latina FM, tu radio por internet. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy contenta, muy feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes conectadas. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación de aquí de Dimensión Latina FM, tu radio por internet porque yo sé que andas ocupada, yo sé que andas para un lado y para otro lado porque ¿cómo le haces para repartir tu tiempo? Porque eres actriz también, aparte de que eres salsera, cantas muy bien y bueno, y bailas muy bien. ¿Cómo le haces para repartirte, para hacer todo? A ver, cuéntame. Bueno, es bien complicado ser artista y sobre todo abarcar diferentes ramas, pero cuando a uno le gusta lo que hace, siempre se ve la forma, ¿no? De poder dividir, de poder organizar para poder lograr concluir y hacer todo con éxito, ¿no? Y yo creo que desde bien pequeña he sido una persona que siempre ha estado como ocupada, creo que me gusta, me gusta estar siempre en ritmo, como se dice, ¿no? Y sobre todo, si estoy haciendo cosas que me hacen feliz, por supuesto que voy a tener motivación, ¿no? Para sacar energía de donde sea. Pues sí, Gabi, Gabi, tú empezaste a una edad muy temprana. Bueno, primero que nada, naciste en un pello puerto que se llama El Callao, ¿verdad? Allá en Perú, ¿verdad? Exacto, yo nací en El Callao. Actualmente tengo 26 años y me inicié profesionalmente en la música a los 16, o sea, aproximadamente hace 10 años que empecé trabajando artísticamente. Oye, Gabi, ¿y por qué? A ver, dime una cosa, ¿por qué una muchachita de 16 años se va a interesar en la salsa? Ah, curioso, ¿no? Bueno, cuando empecé todavía hice algunos géneros, a los 19, 20, más o menos fue que ya yo dije quiero ser salsera. Y fue porque yo siempre he tenido ese amor por el género, porque mi familia mucho se escuchaba, mi padre también es súper salsero, entonces siempre he sentido que la salsa ha estado muy en mi entorno, muy en mi vida, en mi infancia, y la quería cantar, pero me daba un poco de repente de miedo, hasta que un día me decidí y ahí lo hice. Muy bien, Gabi, lo haces muy bien, he escuchado y he visto tus videos, lo cantas hermoso, cantas muy bien, bailas mucho mejor también, ¿eh? Bueno, me encantó, estaba viendo estos videos y me encanta cómo interactuas con la gente, con la gente del pueblo, yo veo que tú eres una persona del pueblo, ¿verdad? Por supuesto, yo soy una chica que ha nacido en un barrio muy popular aquí y siempre quiero mantener eso, ¿no? Por más que uno vaya de repente escalando peldaños, siempre tiene que mantener esa esencia, ¿no? De donde vino. Yo creo que una de las cosas, que una de las cualidades que debe tener un artista de cualquier género debe ser la humildad, yo creo, ¿no? Por supuesto, claro que sí, la humildad, ante todo. Sí, porque yo creo que las personas que nos suben o nos bajan son la gente humilde, yo creo que las personas que más nos apoyan, ¿no crees? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, yo creo que nunca se tiene que olvidar, como decías un rato, de dónde vienes, quiénes te ayudaron, quiénes estuvieron ahí en tus inicios, quiénes te apoyaron. Por más que yo sepa bien hacia dónde estoy yendo, nunca tengo que olvidarme de dónde soy. Me encanta la idea de que cante salsa, porque ¿sabes qué? No hay muchas mujeres que canten salsa, que estén en este medio artístico y que les guste la salsa, porque son contados con los dedos, ¿eh? Una de ellas es la India. Sí, claro, internacionalmente, pues sí, han sido pocas las salseras femeninas, ¿no? Que han de repente destacado o hecho carrera, pero sí, en mi país venimos bastantes mujeres trabajando en este género, y me siento muy orgullosa de ser una de ellas, una de las que saca adelante el nombre no solamente de la salsa, sino también de nuestro país, Perú, que no era muy reconocido como un país al cero, pero ahora sí está como dando que hablar. Claro. Pues ¿sabes qué? Yo he escuchado y he visto que a la gente de Perú les gusta mucho la salsa. A México, en México también nos gusta la salsa, pero nos gusta comerla también, ¿eh? Y la picante. No, la que pica, sí, claro. Pero ¿sabes qué? En la Ciudad de México también es una ciudad salsera. La gente del DF, de la capital de México, también son bien salseros, les encanta la salsa. Y ¿sabes qué? Una cosa que cada vez que salen a los otros estados, siempre llevan su sabor y su salsa también, ¿eh? Así que no solamente Perú, también en México hay muchos salseros. Aquí en el estado de Illinois, especialmente aquí en Chicago, hay muchos salseros también. Anteriormente, hace muchos años, había un lugar que le llamaban el Casanovas. Ese lugar era un lugar exclusivo, se puede decir, de salseros. Le encantaba la salsa a toda la gente que iba a esos lugares, ¿eh? Sí. Ay, qué buenísimo. Yo quisiera ir a, o sea, he ido a México, pero de visita nada más. Me gustaría ir en algún momento para poder tener algún show por allá. ¿Por qué no? Claro, no, claro. Tú sabes que las puertas las tienes abiertas donde quiera. La persona que tiene talento como tú, que canta tan hermoso como tú, que baila tan hermoso como tú, yo creo que tiene las puertas abiertas donde quiera. Así que no te preocupes. Pronto alguien te va a llamar para que vayas a México y hagas un show grande allá también, ¿eh? Ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos a, vamos a ver qué sale por allá, porque sí me han dicho que México es bastante salsero, aunque no parezca. No, no parece, pero sí es. Oye, Gaby, una pregunta. Por ejemplo, tú empezaste desde jovencita en el ambiente de salsero, pero antes incurriste en otros, en otros, en otros, en otros géneros, ¿no? Sí. Y hice un poco de cumbia también, que sé que México también es bastante cumbiero. Y varios países. Sí, somos bien cumbieros, ¿eh? La verdad, son bien cumbieros. Perú es bastante cumbiambero. Y yo pertenecía a una agrupación femenina que es como la número uno y que siempre tiene muchas giras. Se llama Agua Bella. Y pertenecía a una generación nueva y estuve dos, dos años, desde los diecisiete hasta los diecinueve. Desde chiquita, por así decirlo. Pero pasé grandes experiencias, grandes. Oye, Gaby, una pregunta. ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Quién te inspiró? ¿Qué gran artista? Porque hay muchísimos salseros como Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa, Willy Colón, Frankie Negrón, Oscar de León, La India, Ray Ruiz. Hay muchísimos grupos salseros. ¿Quién de ellos fue tu inspiración para, o quién fue el que te enamoró con su música para que tú decidieras entrar a la salsa? Me encanta Gilberto Santa Rosa y me encantan los hermanos Vlades también, Rubén, Roberto. Y de las mujeres, pues, me gustan mucho Arabella y Celia. Son varios artistas salseros que me gustan, en verdad. Todos tienen una peculiaridad, ¿no? Y lo que, como tú decías, ¿no? Yo, además de ser joven, puedo escuchar la música que actualmente está de moda y que mi generación escucha, pero yo siempre he tenido esa música de ellos muy presente, ¿no? Es por eso que yo los admiro, los reconozco y quisiera seguir sus pasos. Pues vas por muy buen camino. Te deseamos siempre éxito porque sabemos que tienes talento. No solamente cantas, tienes talento porque hay personas que solamente tratan de meterse a este medio artístico. Hay ocasiones que son hechos, hay veces que tratan de impulsarlos, pero no arranca. ¿Por qué? Porque no tienes el talento que tú tienes. Tú, Gaby, tienes mucho talento. Ya vi tus videos, ya escuché tu música, me encantó también. Aunque no creas, estuve bailando, que sea con un pie, pero estuve bailando. Es lo importante, que baile. No, sí. Para eso es el género. Tú has colaborado con algunos grandes artistas también, ¿no? Como Roberto Vlades ya habías mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, sí. Yo tuve la oportunidad de compartir un escenario con él. Y no una vez, sino como dos a tres veces. Y actualmente estamos proyectando hacer algo juntos. Entonces, sí, atentos porque puede salir algo por ahí. Y yo al maestro Roberto le tengo una admiración increíble, no solamente como artista, sino porque he podido conocer un poco más de él como ser humano. Igual que su hermano, talentísimo, ¿verdad? Grandes talentos, sí. Oye, hay otra persona, otro gran artista con el que también has colaborado, que se llama Piperiñón. ¿Piperiñón? Piperiñón, sí. ¿Así se pronuncia? Sí, Piperiñón. Él es el hijo de Don Periñón. Él es joven como yo, es una nueva generación de salseros. Así como en mi país hay una nueva generación, en Puerto Rico también hay una nueva generación de salseros. Y ahí está liderando PIT. Y el tema que hicimos está actualmente sonando todavía en radio, ahí en Puerto Rico. Y es como que la primera vez que yo tengo una oportunidad de poder sonar en otro país, ¿no? Con una canción, con mi voz. Y de verdad que estoy muy contenta porque ese proyecto junto a él, incluso el tema ya llevó, ya superó el medio millón de producciones. Ha sido increíble esa experiencia. A Puerto Rico también he ido bastantes veces y espero regresar. No, qué bien, te felicitamos porque vas por buen camino. Yo creo que así como vas, vas a llegar muy lejos. Bueno, y por sí ya estás subiendo al nivel, a la altura de los grandes también músicos y grandes salseros de todos los tiempos, ¿no? Sí, no, no. Y yo sé y te aseguro que vas a llegar más lejos todavía. Porque tienes mucho talento, por eso. Gaby, vamos a escuchar algo tuyo. Vamos a escuchar un intro primero y después hablamos un poquito más. Vamos a un corte comercial. Vamos a escuchar un intro y regresamos en un momentito. ¿Qué te parece? Perfecto. Vamos. Bueno, ahorita regresamos. No se vayan, estamos aquí en Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Estamos con Gaby Zambrano, la gran salsera peruano de aquí, que nos está acompañando la noche de hoy aquí en la ciudad de Rodito, Chicago. Virtualmente, no en persona, pero ya la veremos en persona. Así que regresamos en un momento. Estamos aquí en Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Porque tú lo pediste, porque tú así lo quieres. Gran evento en Chicago, Illinois. En el mejor lugar para bailar. Salsa Rastaurant. Viernes quince de octubre, a partir de las seis de la tarde, se presenta Bachata Pura. Bachata Pura. Bachata Pura. Ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Directamente desde Perú, Gaby Zambrano. Señores, yo soy salsera, para salsera mi Dios me quiso. Gaby Zambrano. Bailando salsa, papá me hizo. Porque sin salsa no hay paraíso. Y por si fuera poco, DJ Kangri. Las mejores mezclas de Chicago. Ven a divertirte como nunca, en Salsa Rastaurant. 7021 West Higgins Avenue, Chicago, Illinois. Diversión garantizada, con Bachata Pura. Desde Perú, Gaby Zambrano y DJ Kangri. Boletos en la puerta, veinte dólares el día del evento. Este evento lo hace posible para ti, el Gordo del Vacilón y Giorgi Promotions. Viernes quince de octubre, te esperamos. Para bailar, rara. Vamos, vamos a, vamos a, queremos canhanza. Y al Fideito que le... Que muy bien, gracias. Suena el timbal y el corazón Se me acelera Ya regresamos aquí a Dimensión Latina FM Tu radio por internet Bueno pues, estamos hablando con una gran mujer Una bellísima mujer Un gran talento de Perú Salsera y actriz también Estamos hablando con Gaby Zambrano desde Perú Estamos virtualmente ahorita Pero ya esperemos que pronto esté aquí con nosotros Porque ya nos prometió que va a venir Y ya está preparado para llegar aquí A la ciudad de los vientos también Gaby, sí, muchas gracias Gaby, en el 2016 Empezaste entonces tu propia orquesta ¿Cómo se llama tu orquesta? ¿La Sonorísima? La Sonorísima, sí, así se llama mi orquesta Yo No, sí, en el 2016 Claro, ahí fue cuando yo la lancé Y ya serían casi cinco años que tengo Desde que la lancé De salsera, por así decirlo De carrera de salsera Sí, ¿qué has visto en esta carrera? Que cuando empezaste con esto de la salsa Que te hiciste incursionar en la salsa ¿Viste tropiezos? ¿Tuviste problemas? ¿No te dejaban participar? ¿O te tenían remedio raro? A ver, cuéntame, ¿qué pasó en estos tiempos? Sí, sí, era difícil Al comienzo Por el tema De que es encargarme De todo un equipo detrás Pues no, no solamente era yo Como cantante, sino tenía toda una banda Músicos Coordinar Todo lo administrativo O sea, todo recaía sobre mí Yo era mi misma manager, todo ¿No? Entonces era difícil Y encima De coordinar todo lo previo De también ver el tema de la inversión Porque también yo misma Este, me autofinancio Y encima Subir al escenario Cantar con la mejor cara del mundo Para darle todo al público Pues era bien Bien difícil Además que en ese tiempo Yo empecé cantando como Canciones así Salsas duras Antiguas Canciones hasta de De hombre Como de Frankie Ruiz Así Y a la gente le parecía Al comienzo como un poco extraño Pero de ahí Les gustó Y poco a poco Empecé a crecer Y ya comencé a tener Un equipo de trabajo Pues ni a un man Ni a un coordinador Ni a un style Y así poco a poco ¿No? Oye, maduraste muy rápido Porque de los 16 años Después A los 19 años Fue cuando Cuando hiciste tu grupo Tu agrupación ¿Verdad? Sí A los 20 Sí, entre 20 y 21 Por ahí Y Sí, claro Ha sido bien complicado Estaba bien jovencita Como para tener Todo ese Ese liderazgo O tener toda esa Esa carga ¿No? Mucho peso ¿No? Sobre ti ¿No? Oye, pero si te hizo difícil Así con Con los músicos Con la gente Programarte Planear tus giras Era muy difícil Yo creo ¿No? Era bastante complicado Porque No todo es color de rosa Como que Sí, te contratan Tú vas Te pagan Y sí No, a veces Me ha pasado momentos En los que he tenido Que me han cancelado Un evento O que no me han pagado O sea, ese tipo de cosas Me han pasado Y no sabía yo En su momento Cómo manejarlo ¿No? Me sentía triste ¿No? Y yo siempre daba La cara por mi gente ¿No? Yo siempre trataba De dar la cara por mi gente Porque por más que yo era joven Yo tenía 21 Y la mayoría de mis músicos Pasaban los 30 Casi 40 Ellos eran como unos hijos Para mí Y yo siento que Yo era siempre La que tenía que Dar la cara por ellos Porque ellos eran como Mis trabajadores ¿No? Además que son artistas Como yo Y yo siempre voy a respetar A todo tipo de artistas Sea chiquito O grande Para mí tienen El mismo respeto Entonces sí Ha sido bien duro Hay cosas que ellos han visto Que yo he sufrido Como cosas que de repente Nunca supieron Y quedaron para mí Pero cosas que me han servido Bastante Y que me han hecho Hoy en día Una persona Mucho más centrada Y más cuidadosa también Yo no sé Yo no sé Cómo le hiciste Yo no sé Cómo le haces Porque también Una persona Tiene que ganarse El respeto De sus compañeros De los músicos Y en el caso tuyo Que una jovencita ¿A quién le va a hacer caso A una jovencita De 19, 20, 21 años? Yo pensé que era O sea al comienzo Era así de difícil ¿No? Pero tengo mi carácter Me imagino Me imagino Y en algún momento Lo tuve que sacar Y ya todo Todos Todo estuvo bien Qué bueno Qué bueno Que vas por buen camino Qué bueno Que te está apoyando La gente Tienes muchísimo talento Como te dije nuevamente No me canso de repetirlo Porque ya he escuchado He visto La canción Hay una canción Que escuché Que también me gustó Es un cover De Amanda Miguel ¿Verdad? Que se llama Así no te amaran jamás Ah, claro Sí, claro Esa canción Versionada en salsa Aquí le gusta mucho A la gente ¿Sabes qué? La estuve La escuché Me gusta ¿Sabes qué? Yo no sé cómo la hacen La gente salsera Que le cambian el ritmo A una canción romántica Y la hacen salsa Y la hacen alegre La hacen bailable Y la gente se divierte La baila Y se les olvida Que a veces es una canción triste ¿No? Sí, ¿no? Es que al inicio Empieza así Tranquila Y ya después Poquito a poquito Va Va encontrando su ritmo ¿No? Entonces Nada A la gente Aquí en Perú Le encantan las canciones Tristes ¿Ah? Les encantan Esas canciones De despecho De cólera Y así Tristes Bailan Y son felices Como decimos en México Les gusta la mala vida ¿No? Sí, Álvate Bueno Vas a estar Vas a llegar aquí A la Ciudad de los Vientos Va a ser la primera vez Que llegas aquí A la Ciudad de los Vientos A Gaby A Chicago Sí, así A Chicago Así le llamamos Aquí en Chicago Dicen la Ciudad de los Vientos Cuando vengas Ya vas a ver por qué Sí, voy a estar por allá El 15 de octubre También Vas a venir En este Vas a venir el 15 de octubre ¿Y qué vas a traer? ¿Tienes material nuevo? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a presentar? Sí, yo recientemente Lancé un tema Estuve por Estados Unidos Pero estuve por otros estados Y ahora voy a estar en Chicago Y en Wisconsin Para presentarles Mi nueva canción Para compartir Para cantar con la gente La buena salsa No, y aquí la gente Se va a divertir Porque la gente de Chicago Tenemos de todos los gustos Para todos los gustos Pero ¿Sabes qué? Hay muchísima gente Salceda aquí en Chicago Lo que pasa es que No había llegado nada Para levantar el ánimo Se puede decir Después de esto Que estamos pasando Con esta pandemia ¿No? Claro, claro Entonces está perfecto Va a caer perfecto En esas fechas Que ya Hasta donde tengo entendido Ya va Haciéndose fríecito Por allá ¿No? Bueno, vas a llegar Todavía a buena hora No te voy a decir Que está perfecto Perfecto Pero vas a llegar A la hora perfecto Porque aquí ¿Sabes qué? El clima se pone frío Después de diciembre Se puede decir O enero Ah, y entonces todavía Todavía está como En el medio ¿No? Templadito No, ahorita vas a llegar Lo perfecto Ahorita Si llegas ahorita Está bien caliente Así que Cuando llegues El próximo mes Si les quiere Va a estar mejor Pensé que Solo era caliente En julio En agosto Y hasta septiembre Pensé que ya octubre Ya se ha frío Comienza un poquito Más o menos en octubre Tu presentación El 15 de octubre ¿Vas a tener Alguien más invitado O vas a venir solo Con tu banda Con tu orquesta ¿Cómo vas a venir? Sí, bueno Por ahora sola Ahora vamos a ver Estamos todavía En las coordinaciones De repente Se suma alguien más Pero por ahora Confirmado Que voy a estar por allá Así que espero ver Espero verte por allá A ti Y a todos No, claro, claro Me voy a llevar Dos pares de zapatos Pero si se acaban Uno, no sé Perfecto Bueno, continuamos Aquí en Dimensión Latina FM, tu radio Por internet Estamos hablando Con una gran salsera Una gran actriz Peruana Que es nuestra gran amiga Que es nuestra gran amiga Gabi Zambrano Que nos está acompañando Virtualmente A través de Dimensión Latina FM, tu radio Por internet Nos vamos a ir Nos vamos a ir con algo Algo que quiero que toda la gente Vea y la disfruten Porque es una Tu disco promocional O tu video promocional De esto que se llama La dueña de la clave ¿Verdad Gabi? Exacto Ese es el tema Que recientemente He lanzado Y estoy muy contenta Porque ha tenido Una buena aceptación Hay muy buenos comentarios Al respecto Es una salsa Con sabor a tradicional Espero que le guste a la gente A mí me encantó Porque me gusta Cómo interactúas Con los niños Con cualquier gente Del pueblo El video El video me encantó Vamos a dejar que la gente También lo vea ahorita Aquí por Dimensión Latina FM, tu radio Por internet ¿Qué te parece? Adelante Los invito a ver La dueña de la clave Aquí es Aquí en Dimensión Latina FM, tu radio Por internet Vamos a la primicia De la dueña de la clave Gabi Zambrano Aquí en Dimensión Latina FM, tu radio Por internet Suena el timbal Y el corazón Se me acelera Sí señor Dame la clave Y el rumbón Lo formo yo No busques una explicación De dónde vengo Es la razón Desde pequeña Se heredó La tradición Ay mira que Desde mi infancia Yo canto salsa También guaracha Guajira y son Llevo tatuadas Tres cosas en mi alma A mi callao Mi salsa Mi salsa y el sabor Díselo Díselo Llegó La dueña de la clave No te quieras comparar Lo que no nace Lo que se Deja todo en su lugar Habla un paso Compañeros Deja todo en su lugar La salsa La salsa se canta En clave Es el ley Fundamental Camarón La dueña De la clave No te quieras comparar Lo que no nace Lo crece Deja todo en su lugar Es que yo traigo Yo traigo Lo que hace falta Señor Con mi sabor Soy el fuego Pa' los pies El bailador Oye ¿Y cómo suena? Deja todo en su lugar A un rumbero No lo puedes engañar Deja todo en su lugar Lo que no nace No crece Dice el refrán Deja todo en su lugar Lo mío es un don divino Que no puedes imitar Deja todo en su lugar ¡Echa pa' allá! Y ahora Aplicando la ley Suena lo percurreí Este sabor Del bueno Gaby Zambrano Yo nací Puerto Rico Colombia Venezuela Perú Rumba Te dedico a mi canción Para mi gente Salsera Los hinchas de Les Porvoy Que están por donde quieran Te lo canto yo Aquí llego a tu sonera Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Lo que muchos quisieran Lo que muchos quisieran Representando a mi tierra ¡Chin-pum! ¡Callao! Suena el timbal y el corazón Se me acelera Sí señor Dame la clave Y el rumbón Lo tomo yo No busques una explicación De donde de buena razón Bueno, estamos aquí con Gaby Zambrano Acabamos de ver ahorita su video Me encantó como la gente interactúa con ella Baila, le gusta, disfruta Y para mi pues Gaby Zambrano Gaby eres una gente hermosa Una persona que la gente quiere Que te la has ganado Y se ve que la gente te quiere cuando te ven Y bailan contigo aquí en este video Sí, la verdad es que sí Me encantó mucho hacer ese video Porque ese video se hizo en El Callao Es de donde yo vengo Y muchas de las personas que aparecen en el video Algunas son familia mía Por ahí sale mi abuelito Qué bueno Sí, por ahí salió mi abuelito Por ahí salió mi mamá también Y todo fue grabado de una manera muy natural Y muy alegre Le salió perfecto Me encantó el video Gracias, gracias Oye Gaby, es cierto que ahí en El Callao Hacen unos buenos ceviches Unos ricos ceviches De los mejores de ahí de Perú De los mejores De los mejores en El Callao Los mejores ceviches Fresquecitos Que vas a querer comer mucho Mucho, bastante Son adictivos Yo tengo amigos mexicanos Que cuando vienen Sí o sí tienen que comerse su ceviche Bueno, ¿sabes qué? Vamos a mandarle saludos A toda la comunidad peruana Que se encuentra aquí en Chicago Y los alrededores No solamente en Chicago Alredores en todo el estado Y los estados cercanos Porque te aseguro que Al escuchar que vas a venir Van a ir a visitarte Van a ir a verte Van a ir a bailar contigo Van a disfrutar Esa rica salsa, ¿eh? Qué lindo, sí Saludos a todos los peruanos Que están en Chicago Y en todos los alrededores En el extranjero En general Espero que puedan asistir A mi presentación en octubre ¿No? Para que bailemos mucho Claro que sí ¿Sabes qué? Mi cuñado es de Perú Así que yo ya sé Las costumbres de ustedes, ¿eh? Ahí es perfecto Sí, así que ya los Ya conozco sus comidas Y todo Nos hacemos querer Nos hacemos querer Rápido Sí, claro que sí Bueno, Gaby ¿Sabes qué? Vamos a invitar a la gente A que participe Los que escucharon Y que vieron el video Quiero que nos digan Cómo se llamó el video Y las personas Que se comuniquen con nosotros Vamos a dar un par de boletos Tenemos dos pares de boletos Para personas que nos digan Cómo se llamó el video De Gaby Zambrano Las primeras personas Que llamen Vamos a tomar la información Les vamos a dar dos boletos Para que te vayan a ver, Gaby Uy, qué lindo Genial Ojalá que contesten Bueno Pronto Para que se lleven Sus boletos gratis Y yo voy a estar contenta De poder verlos en misión Claro que sí Manden un texto A Dimensión Latina FM Tu radio por internet Pongan el nombre Del video Del video clip Que acabamos de ver ahorita De Gaby Zambrano Y se van a ganar Un par de boletos Para ir a ver a Gaby en vivo Y a todo color Bien Bueno y Vamos a anunciar Donde te vas a presentar Porque mucha gente Todavía no sabe Vamos a darle la información Se llama Salsa Restaurante Y está Salsa Restaurante y Lounge Si está en el 7021 West de la Higgins Avenue Esto es en octubre 15 Octubre 15 Pongan una marquita En su calendario Que octubre 15 Hay salsa Hay rica salsa Del Perú Con Gaby Zambrano Oye, buenísimo Y sabes que Dos días antes Es mi cumpleaños Bueno, pues vamos a tener Que celebrar Será motivo para celebrar Sí, doble, doble motivo Así que toda la gente Que nos está viendo ahorita Por Dimensión Latina FM2 Radio Por internet Mándenos un mensajito A Dimensión Latina Díganos Cómo se llamó el videoclip Le vamos a agregar Un par de boletos Dos pares de boletos Para que vayan Y nos vean allá O vean a Gaby en vivo Yo a lo mejor estoy por ahí también Si Gaby me invita Y si el director me permite Porque también el director Por cierto, Freddy Espinoza Gracias al director De Dimensión Latina FM2 Radio Y PoliteNet Es tu paisano También es peruano Si sabías eso, ¿verdad? Ah, y un abrazo para él Y que sigan los éxitos En su radio Muchas gracias Muchas gracias A toda la gente Muchas gracias a ti, Gaby Por darnos el tiempo Por estar con nosotros Gaby, pues entonces ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué piensas hacer? ¿Dónde ya tienes Algunos planes de colaborar Con algunos otros músicos? Ir a algunos otros lugares Otros países Claro que sí Hay como un par de feeds Que ya se están trabajando Con artistas internacionales Y estoy muy contenta Muy emocionada También tengo otro tema Que también muy pronto lanzaré También lo voy a llevar Por allá Por Chicago Para que lo bailen Y lo gocen Y además de todo eso Pues avanzar con las giras Ya sabes que por el tema De la pandemia Todos están con un poquito Bueno, un poquito no Bastante Más de un año Muchísimo, muchísimo Pero esta reactivación Así sea de a pocos Me ha alegrado el corazón Mucho De poder reencontrarme Con la gente Que eso es lo que Lo que más amo Subirme a un escenario Más allá de todo Eso es lo que más amo Así que muchísimas gracias A ti A todo tu equipo Por esta oportunidad De poder mostrar mi música Poder mostrar un poco de mí Ya nos vamos a conocer en persona Falta poquito El tiempo pasa volando Y ya va a ser octubre En un abrir y cerrar de ojos Y va a ser mi primera vez Cantando en Chicago Así que espero que todo salga Espectacular Con el talento que tú tienes Con la imagen que tú tienes Con la belleza que tú tienes Yo creo que no Nada puede salir mal Yo creo, Gaby Gracias Bueno, pues estamos aquí En División Latina FM Estamos en vivo Y a todo color Pero Gaby está en Perú Yo estoy aquí en Chicago Pero virtualmente Estamos juntos Hablando aquí Cotorreando Saludándonos Y dándole la bienvenida A Gaby Que va a acompañarnos aquí El 15 de octubre En el Salsa Restaurante En Lounge 7021 Pues de la Higgins Avenue Y si tienen preguntas Y si no pueden anotar La dirección Pueden mandar un mensaje Aquí a División Latina FM Tu radio por internet Nosotros les vamos a dar La información Les vamos a estar compartiendo Para que así digan Que no digan Que bueno, es que yo no sabía Donde era Y que no encontré lugar Y que me perdí, ¿verdad? Así no pueden perder eso, ¿verdad, Gaby? Claro que sí No se lo pueden perder Porque es una única fecha Que se va a realizar En Chicago Ya falta poco Ya falta un mes y medio En una brisa larga de ojos Va a faltar un melo No va a faltar nada Así que desde ya Vayan reservando Su espacio Sí, no, que ya lo parten Que lo noten en el calendario Claro que sí Oye, Gaby El videoclip que acabamos de ver Que ese videoclip Para mí que es tu historia Es tu vida Cuenta tu historia Cuenta tu vida, ¿verdad? Sí, porque es lo que soy Mi barrio Mi familia La salsa Esa Como tú dijiste Eso Eso de calle ¿No? Que es lo que yo quiero demostrar Y lo que siento que soy Entonces espero que hayan disfrutado Este video De la doña de la clave Porque Es muy sincero Y viene desde lo más profundo De mi corazón Todo La letra Todo Porque la letra también Soy parte de la composición Entonces Ah, que lo disfrute Sí Igual que Johnny Johnny Lau Fue el compositor También Entre los dos le hicieron Sí Compusimos la canción Y pensando justo En todo lo que se proyectó ¿No? A veces uno tiene un plan Una idea en la cabeza Y la ve tan lejana Y cuando Ve el producto ya realizado Terminado Como es este video Se emociona ¿No? Y espero que la gente lo disfrute Lo van a disfrutar Y lo vamos a disfrutar Más en vivo todavía Gaby Porque La música Se siente más en vivo Y a todo color Y se disfruta mucho más ¿No? Por supuesto que sí Y bueno Y las personas Que no sepan bailar salsa Gaby les va a dar clase de salsa Ese día Cuando estés cantando Yo sé que vas a bailar Y la gente va a tener Que seguir sus pasos Gaby Por supuesto que sí Así que espero Que ninguno se pierda Para nada Mi show en Chicago Ese 15 de octubre No se lo pierdan Salsa, restaurante y lunch 7021 West de la Higgins Avenue Octubre 15 Póngalo en la lista Póngalo en el calendario No se lo pierdan Porque ahí nos vamos a ver Y bueno Y para los que nos están viendo También por Dimensión Latina FM Allá nos vamos a ver Allá le piden un autógrafo A Gaby Se toman una foto con ella Se toman una foto conmigo Se toman una foto con el director Y bueno Nos tomamos una foto Entre todos ¿No? Todos Cabe un placer Un enorme placer Tenerte aquí En Dimensión Latina FM Muchas gracias Por aceptar la invitación Por estar con nosotros Yo sé que andas ocupada Yo sé que no tienes mucho tiempo Pero muchísimas gracias Por darnos el tiempo Al día de hoy Aquí en Dimensión Latina FM Tu radio por internet No, gracias a ustedes Yo muy contenta Siempre para ustedes Yo voy a tener tiempo Así que vamos a estar En comunicación Gracias por esta oportunidad Ya les desea Al público Ollente De Dimensión Latina Y nos vemos muy pronto Ya falta poquito Sí Y cualquier primicia que tengas Nos la mandas a nosotros primero ¿Ok? Claro que sí Nada Simplemente invitar a todos A que me sigan A mis redes sociales Arroba Gaby Zambrano Oficial Ok Y si te quieren contratar ¿Hay algún número que quieras dar? ¿O después los vamos a dar? ¿O damos la información? También En mi página Están todos los números Y los correos de contacto Muy bien Gaby Entonces Un placer saludarte Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta noche Aquí en Dimensión Latina FM Sur Radio Por internet Que no sea la última vez Cuando vengas Ya cuando podamos Estar en vivo Vamos a hacer una entrevista También en vivo En persona Claro, claro Es que en persona Se disfruta más todavía La gente Se siente como que El calor humano De la persona El cariño de la persona Desde lejos Yo te estoy viendo Y yo sé que Eres un corazón Eres un dulce Eres un melón Gracias Nos vamos a conocer Muy pronto Estoy seguro Que nos vamos a llevar Súper bien No, ya desde ahorita Ya nos llevamos bien Gaby Sí, es verdad Muchísimas gracias Por esta gran entrevista Que nos diste Este tiempo Que nos diste El día de hoy O la noche de hoy Depende de donde estén También Porque hay lugares Que nos ven de otro lado Ahorita es de día Y aquí es de noche Pero para toda la gente Que nos está sintonizando Y que nos está viendo Muchísimas gracias Por acompañarnos Esta noche Aquí en Dimensión Latina FM Tu radio Y por internet Gaby Zambrano Muchísimas gracias Un abrazote fuerte Con mucho cariño Bendiciones Gracias a todos Gracias Nos vamos a despedir Con una canción Uno también de tus éxitos Que hubiera sido antes Platícame un poquito Antes de que nos vayamos Con esta canción De qué se trata esta canción Bueno, esta es una ranchera Mexicana Que yo la versioné En salsa Y pues es una de mis canciones Con más reproducciones En el YouTube Y trata sobre Un desamor Un desamor Un reclamo de desamor El por qué Por qué ahora Me dejas Cuando ya estoy Muy enamorada de ti En resumen Eso dice el tema Bueno, ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Mejor lo escuchamos Ahorita, Gabi ¿Qué te parece? Hay que escucharla Los invito a todos A escucharla Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Gabi Un abrazote fuerte Con mucho cariño Bendiciones Que Dios te bendiga Que sigan los éxitos Nos vemos pronto El 15 de octubre En el restaurante Salsa Lounge 7021 West de la Higgins En el 15 de octubre Y no se lo pierdan Vamos a ver a Gabi En persona Vamos a bailar con ella En persona Y vamos a tomarnos Una foto Que la pasen bien Buenas noches Mi nombre es Javier Moreno León Y estamos con Gabi Gabi Muchísimas gracias Gracias Buenas noches a todos Que disfruten esta noche Que Dios los bendiga Un abrazote fuerte Nos vemos pronto Hasta luego Chau No existe amor perfecto Y empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Y no me la creo Que tú no te acuerdes De todas las veces Que me hiciste tuya Y todavía me exige Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería ¿Por qué le has sido antes? ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Dices que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme Aquí estabas jugando Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué le has sido antes? No creo que merezca Que mi corazón Dirés a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Que si yo no tendría Estas ganas de rugarte Y todavía me fijes Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Todas tus caricias Me subes hacia el cielo Y luego caigo al cielo Porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste Que ahora digas Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Que hubiera sido antes Que si yo no tendría Estas ganas de rugarte Si tú hubieras sido Si tú hubieras sido antes Yo sería feliz Si tú hubieras marchado antes Ya no tendría Estas ganas locas De besarte Si tú hubieras sido Si tú hubieras sido antes Yo sería feliz Y aunque no quiero No puedo Yo sé que debo Debo vivir sin ti ¿Por qué no te marchaste? ¿Por qué tú me engañaste así Y luego te alejaste? Dime por qué me ilusionaste Te jugaste enamorarme Y ahora tengo que olvidarte ¿Por qué no te marchaste? No sé Pero ahora me tocó sufrir Dime por qué me ilusionaste Si te hubieras sido antes Yo tendría Estas ganas De rugarte Dime por qué me ilusionaste Dime por qué me ilusionaste Dime por qué me ilusionaste Tú hiciste todo Tú hiciste todo Para enamorarme Estabas jugando Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes Y así yo no tendría Esas ganas De rugarte Dimensión Latina FM Transmitiendo desde el norte de Chicago Y para todo el mundo A través de www.dimelafm.com www.dimelafm.com Solo música buena Hasta aquí llegamos Con nuestra programación en vivo Gracias por tu sintonía Gracias por tu sintonía Dimensión Latina FM Tu radio por internet